En este periodo de Navidad, el consumo de electricidad aumenta de manera significativa. Verremos cómo hacer economía con nuestra enviada especial, Penélope, en Málaga, en una familia responsable. Fútbol y el Real Madrid que sigue ganando 18 victoria este fin día. Nos reunimos con Penélope en directo desde Málaga. Hola, Penélope. Hola, Juan. Estoy aquí con una familia muy especial. En efecto, la encontré cuando estaba buscando una guernarda al supermercado. Corresponde a una familia ideal y responsable. ¿Sabéis por qué? Os lo vais a decir. En efecto, utiliza para encender sus adornos para el árbol de Navidad un panel fotovoltaico. Sí, un panel fotovoltaico. Mirad con atención. Quizás sea un buen ejemplo para vosotros. Por supuesto, en esta temporada solemos gastar cada vez más electricidad en nuestros hogares. Acción. Mamá, mamá. Sí. ¿Puedo poner aquí las guinaldas? Sí, porque yo estoy. Vale. ¿Las puedo tener ya? Sí, puedes. Sí, ya está. Vale. ¿Y sabes por qué hay luz? ¿Por qué? Bueno, no se lo sabes. No, no lo sé. Descubrí un video sobre el sitio TREOWEB, un sitio muy bien hecho. Sí. Así que voy a muestrarte la tela. Vale. Y vas a entender por qué hay luz dentro de la guinaldad. Perfecto. ¿Ves conmigo? Sí. ¿Ves conmigo? Os lo voy a explicar. La corriente eléctrica es el movimiento flujo de los electrones libres en un conductor. Voy a ir al grano. En un átomo hay dos partes, el núcleo y los electrones. Sabes que la carga eléctrica del átomo siempre es neutra, mientras que la del protón es positiva. También, niño, acuérdate de que las pequeñitas partículas del núcleo se unen con enlaces. Esto es una interacción muy fuerte, como si nos estrecháramos la mano con fuerza. Hombre, para crear una corriente es fácil. Bueno, se necesita una batería, claro, algunos cables también, y por fin, unos electrones libres. Pueden moverse porque hay, por ejemplo, una batería con dos polos, positivo y negativo. Pero, chico, el cable tiene que ser conductor. Es ministerio que sea en metal. El mejor, el cobre. Sin embargo, los electrones libres pueden moverse solo si hay una energía positiva. Hoy, existen muchos modos para producir esta corriente eléctrica sin contaminar o despilfarar energía. Por ejemplo, los paneles solares. Estos funcionan utilizando el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en 1887. Bueno, sin todo este vocabulario aburrido, es muy sencillo. Mira, el efecto fotoeléctrico fue descubierto por un científico alemán al finales del siglo XIX. Al observar que un arco eléctrico, flujo de electrones, aparece entre dos electrodos conectados a una pila cuando se ilumina con luz ultravioleta. Así que podemos decir que el efecto fotoeléctrico es la emisión de electrones de la superficie de un metal cuando éste se radió con una radiación electromagnética. Entonces, en los paneles hay un recipiente de cuarzo dentro del cual se echó el vacío. Y hay dos electrodos, un cátodo negativo y un anudo positivo. Tenemos también un amperímetro que marcará si tenemos o no un paso de corriente. Pues, en unas palabras, un arco eléctrico, o sea, un flujo de electrones, aparece entre dos electrodos conectados a una pila cuando se ilumina con una luz especial llamada ultravioleta. Por lo tanto, hay elementos que tienes que recordarte. Primero, la corriente eléctrica puede moverse solo en los metales. Los plásticos son aislantes. Por eso, no dejan pasar la corriente. Si nosotros irradiamos con una fuente de radiación electromagnética en cátodo, por ejemplo, una fuente de radiación bastante energética ultravioleta empieza a pasar corriente. ¿Por qué? Por la encidida de la radiación electromagnética, algunos de estos electrones de la superficie del cátodo saltan hacia el anudo y entonces se genera una corriente eléctrica de electrones. Sencillamente, un electrón gira alrededor del núcleo sin pararse. Mientras que los libres circulan libremente en los metales conductores. Sin transición, fútbol.